Había una vez un anciano que vivía en una pequeña choza a la orilla del bosque. Era completamente feliz, excepto por un detalle. Todas las noches una Marta se metía en su gallinero y le robaba una gallina. Día tras día nuestro amigo ponía trampas y remendaba el gallinero, pero noche tras noche regresaba la Marta y se llevaba a su presa. Por fin el hombre fastidiado renunció a pescar al ladrón y trató de vivir lo mejor que pudo hasta que un día murió. Esa noche por supuesto se presentó la Marta por la gallina de costumbre, pero cuando vio el cadáver del hombre chasqueó los labios, se frotó las garras y satisfecha se dijo ¡Esto es un verdadero banquete! ¡Mucho mejor que una gallina! Me llevaré al anciano, lo pondré en mi despensa y me lo comeré poco a poco. Lo acomodó sobre su trineo y empezó a arrastrarlo, pero pesaba mucho y como la Marta era pequeña no avanzaba a gran cosa. En el camino se encontró con una ardilla y con tono amable la saludó. ¿Qué tal hermana? ¡Ayúdame por favor! ¡Y te daré un buen bocado de carne que podrás ahumar sobre el fuego! Aceptó la ardilla y a pesar de que los dos animales tiraban del trineo, poco era lo que adelantaban. Un poco después se tropezaron con una liebre. ¡Hola hermana! gritó la Marta. ¡Ayúdanos a empujar el trineo y tendrás tu ración de carne! De perlas le pareció el asunto a la liebre y empujaron las tres con todas sus fuerzas, pero aún así no lograban avanzar. Se alegraron cuando un zorro y un lobo les dieron una mano. Su alegría disminuyó sin embargo cuando se les unió un oso, a pesar de que él solo era el más fuerte que todos los demás juntos. Llevaron entre todos el cuerpo del anciano hasta la madriguera de la Marta. Se juraron amistad eterna y cada cual siguió su camino hasta la hora de la cena, cuando se volvieron a reunir. Y terminada la cena, quedó el trineo por de más ligero, pues no habían dejado ni un gramo de carne, de tan hambrientos que estaban. Pero lo peor del caso, fue que muy pronto volvieron a tener hambre. Se juntaron de nuevo a discutir qué sería bueno hacer. Y el oso, que era el más hambriento, quizá por ser el de mayor tamaño, propuso. Bien amigos míos, solo hay una manera de resolver el problema. Tendremos que comernos unos a otros. Y al decir esto, trató de agarrar a la ardilla, que era sin duda la más pequeñita del grupo. Pero en menos de lo que canta un gallo, estaba la ardillita en la punta de un árbol. La Marta, que con la deserción de la ardilla se había convertido en la más pequeña, en un santiamén se metió en el hueco de una roca. Y por fin la liebre, que era ya la pequeña, dándose cuenta de su precaria situación, demostró a todos que era digna de su nombre. Bien, dijo el oso. Puesto que las tres han demostrado ser tan falsas amigas, temo hermano zorro, que tú sigues en la lista. Lo comprendo, contestó Larino el zorro. Pero opino que este sombrío bosque no es el lugar indicado para una comida. Vaya, vayamos a la parte alta de la montaña, y para ahorrarles el trabajo, subiré por mi propio pie. Pues de otra manera, no tendrían que arrastrarme sobre el triné. Y allá se fueron, el oso encabezando el grupo, cosa que aprovechó el zorro para hablar con el oso. Dime hermano lobo, cuando tú y el oso me hayan comido, ¿de dónde sacarán su siguiente comida? La preguntita hecha con doble fin, dejó al hermano lobo sumamente preocupado, pues se dio cuenta de repente, de que una vez merendado el zorro, sería él el más pequeño del grupo. Un momento, señor oso, gritó por fin. He estado pensando las cosas, y soy de la opinión de que sigamos viviendo los tres. Entonces, nos dedicaremos a la casa, y nos repartiremos las piezas. ¡Excelente idea! Aplaudió el zorro. Vaya que eres listo, hermano lobo. Y como eran dos contra uno, pues no le quedó al oso más que aceptar el plan, y disimular su contrariedad. Todo resultó bien durante los primeros días, pues la casa abundaba en el bosque. Pero llegó un momento en el que se agotó, y el zorro, temeroso de lo que pudiera suceder, huyó abandonando al lobo y al oso. Se dirigió entonces a un árbol de esbeltas ramas, donde una hurraca había construido su nido y vigilaba una media docena de críes. El zorro se sentó bajo el árbol y lo contempló fijamente. Curiosa la hurraca, le gritó. ¡Hola, señor zorro! ¿Qué es lo que tanto te llama la atención? Este árbol, contestó astuto el zorro. Voy a tirarlo, pues necesito un par de zapatos para el invierno. ¡No, no! Tembló la hurraca. ¡Por favor, escoge otro árbol, te lo suplico! Tengo mi nido aquí arriba, y mis pequeños aún no saben volar. No creo que haya otro que me convenga tanto. Contestó el zorro. Pero en fin, no me gusta molestar. Sin embargo, necesito los zapatos. Bien, dejaré tu árbol si me das uno de tus polluelos. La hurraca se estremeció al oír esto, pero comprendiendo que no tenía alternativa, accedió. Y el zorro satisfecho se fue con su cena, mientras la hurraca se consolaba poco a poco, hasta que se convenció de que había sido verdaderamente lista. Ningún otro pájaro hubiera obrado con tanta coedura. Se deseó orgullosa. Entregando una cría, he salvado a las demás. ¡Ah, qué inteligente soy! Pero cambió de parecer, cuando un par de días más tarde, volvió a presentarse el zorro, fingiendo medir y sopesar el árbol y sus homies. —¿Qué haces, señor zorro? —preguntó temorosa la hurraca. —Pensaré en mis zapatos para la nieve —contestó. —Pero me prometiste que dejarías en paz mi árbol —yoriqueó la hurraca. —Ya sé lo que le prometí —contestó el zorro. —Pero no encuentro en todo el bosque otro árbol que me sirva, y necesito los zapatos. —Bien, te diré lo que haré aquí. —Me pasaré sin ellos este invierno, aunque me hacen mucha falta. —Pero tendrás que pagarme mi buena acción con... veremos otra de tus crís. —Como no había más remedio, la hurraca pagó. Y mientras el zorro se alejaba feliz con su cena, la pobre hurraca deshecha suspiraba contemplando su nido. En eso, llegó un cuervo a saludar a su amiga. —¡Te vio muy triste, vecina hurraca! —Crees, no. —¿Qué pasa con tus dos pequeños que faltan del nido? —Tuve que dárselos al zorro —contestó la hurraca regañadientes. —He estado aquí dos veces pretendiendo tirar mi árbol para hacerse unos zapatos para la nieve, y fue la única manera de quitármelo de encima. —¡Pero qué tontísima ha sido! —exclamó el cuervo. —El zorro te estaba engañando. No tiene hacha ni cuchillo para cortar ningún árbol. Y además, los zorros no hacen zapatos. Y se alejó el cuervo, dejando a la hurraca tan avergonzada y triste que escondió la cabeza entre las alas y no se atrevió a levantarla. Pero cuando a la mañana siguiente se presentó nuevamente el zorro, tratando de conseguir un desayuno fácil, la hurraca, furiosa, lo despachó con viento fresco. —¿Qué te ha hecho tan prudente? —preguntó el zorro con una mirada oblicua. —¡Mi vecino hombre cuervo! ¡Me ha hecho ver tu maldad! —contestó la hurraca. —¿De veras? —preguntó astutamente el zorro, pensando ya en desquitarse. —¡Qué buen desayuno sería el cuervo! Y se alejó a un camino alto, donde se tiró con la cabeza echada a un lado, fingiéndose muerto. Al poco rato, pasó el cuervo volando despacio por encima de él y buscando, como todos, qué comer. Descendió el cuervo y ya se preparaba a lanzarse sobre el zorro, cuando éste, con un movimiento rápido, lo agarró por un lado. —Bien, hermano zorro, me has atrapado, y no tardarás en devorarme, pero cuando menos, hazlo con inteligencia. Arrójame desde lo alto de la montaña para que cuando caiga mis plumas vuelen por el bosque y todos se enteren de que me venciste. Así les demostrarás que fuiste mucho más listo que yo. El vanidoso zorro pareció encantado con la idea y entonces se dirigió a lo alto de la montaña. Desde allí arrojó al cuervo, pensando bajar a toda prisa para comérselo cuando cayera. Pero el cuervo se alejó volando, riendo a más y mejor. —¡Ah, señor zorro, no dudo que seas listo! Pero desde luego que no eres tanto como yo creía. Y ahora voy a prevenir a mis amigos del bosque, para que no se dejen engañar con tus sucias trampas. El zorro se alejó con la cola entre las patas, preguntándose dónde conseguiría su siguiente comida. No había caminado mucho rato, cuando se encontró con su viejo amigo el oso, que con la cabeza entre las garras, se lamentaba a voz en un cuello. —¡Amigo mío! —exclamó el zorro—, ¿qué te sucede? —¡Acaba de morir mi amada esposa! —contestó el oso llorando—, y no puedo conseguir a nadie que llore sobre sus restos. Se lo pedí al lobo, pero se negó a gritos, y la niebre también se negó, aunque eso sí, con una vocecita muy suave. Y por eso me ves desesperado, era tan buena, y no encontrar quién la llore. —¡Querido amigo! —exclamó el zorro—, soy precisamente la persona que necesitas. Escúchame huyar. ¡Aú! ¡La osa muerto! ¡La mejor de todas las osas! ¡Aú! ¡La mejor guandiana de cuevas! ¡La mejor cocinera de panes de miel! ¡Aú! ¡Aú! ¡Perfecto, perfecto! —se entusiasmó el oso. Ven pues conmigo, la he puesto en la bodega. Te dejaré allí mientras yo preparo un buen caldo como tu paga. Encerró al zorro en la bodega y fue a la cocina. Pero después de un rato, se extrañó el no escuchar gemido alguno y gritó, —¡Hermano zorro! ¿Por qué no huyas ni lloras? ¿Qué haces? —Termino la mejor comida de muchos años —contestó el zorro—, que había considerado que era mucho más saludable comerse a la osa muerta que simplemente llorar sobre sus restos. —¡Solo una pierna más! —añadió—, y habré terminado. —Rugiendo de furia, sacó al oso el cucharón de la olla donde hervía la sopa y se dirigió a la bodega para castigar al villano. Pero al abrir la puerta, el zorro que lo esperaba se le escurrió entre las piernas. Al comprender el oso que se le escapaba, le arrojó frenético el cucharón, pero solamente alcanzó al zorro en la cola quemándole la punta. Y es por eso que todos los zorros hasta nuestros días tienen blanca la punta de la cola. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Cheíto! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.